contra los muros de contención sobre luz Echeverría Álvarez a la altura de la colonia Guerrero terminó estrellándose Víctor Emanuel quien circulaba a bordo del vehículo Chevrolet Aveo con dirección a Emilio Arispe de la Maza. El conductor del vehículo circulaba por el periférico con dirección al sur de la ciudad. Al bajar el puente perdió el control de su auto golpeando el muro de contención de su lado izquierdo y tras el impacto dio varios giros sobre su propio eje. El vehículo terminó destrozado de la parte frontal sin embargo por fortuna Víctor no presentó lesión alguna por lo que llamó a su familia para que le ayudaran a salir de este problema en que se había metido debido a los daños causados. Así también se habló a la aseguradora para que fuera ella quien se hiciera cargo de los daños que se ocasionaron mientras que el personal de la policía municipal solicitaba la grúa para llevar el auto a un corralón poniendo a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales el accidente para que se determine su situación legal tras el pago de los daños. Con imágenes de información Ulises Martínez, RCG Noticias.